INTRO Y muy bien, ¿qué te dice? Mis ángeles y mis demonios, sean bienvenidos a una nueva edición de... ...Dragon Ball Online, con la querida... ...Nispada Cruz... ok ajajah ahorita no se puede o que ta 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 a ver voy a cambiar el servidor no va asustar este se lleva no me dejan entrar en ningún servidor ahhh ahhh no esta la distrocero mejor esa arcada ahhh ahhh ehhh ah asi ahhh ok Alright Todo está perfectamente bien Me cambió el mouse al mouse majingu Ay Dios mío Kamehame Jajajajajajajajaja No se me está atrapando el micrófono Hace rato con underpeg Como se me ha atrapado Bien lo arriba del micrófono No quería servir Pero bueno Ay gracias al cielo Ya pude entrar Tengo que ir al Popo Stone Vamos allá Al Popo Stone Popo Stone Popo Stone Popo Stone Vamos a quitar esto Entonces sean bienvenidos Gente de Youtube A otra edición De Dragon Ball Online Sean bienvenidos A una nueva edición De Dragon Ball Online Con Spartacus La más poderosa No han Nebraska Mei de CS La más poderoso La más poderosa La es la burning Ahora tengo que ir acá Miren, hay otro Mayubu por ahí Hola Hola Vamos a ver qué más hay Tenemos que ir con Con el maestro A ver, ¿qué nos dice ahora? A ver ¿Están todos trabajando duro? Estamos en el continente, ustedes, ven A ver, ¿cómo están? Entonces nos dan Nos dan También una rocita ¡Sí! ¡Cuántos es! ¡Yay! A ver, nos dieron algo Nos dieron algo, pero no sé dónde ir ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? No, no, hay eventos, no Hay eventos, no, gracias ¡Tarán, tarán! Oh, estuve algo, pero no me dice qué es ¿Dónde está la mochila? No, creo que él Creo que él me diga A ver, el throw B Siguiente, siguiente, siguiente Solamente quiero hacer la moción A ver, recuerdo, me remuevo lo que me quiero hacer, aceptar, adiós, ¿cómo puedo equiparme a lo que me puedo andar? Me dieron algo pero no sé cómo equiparlo, a ver, ¿el valor yo me inventaré? Ah, sí está, a ver, inventario ¿Cómo lo equipo esto? ¿Esto es ver si Pat? ¿Qué es esto? ¿Pat? ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Ok, ya, guardar A ver ¿Qué es esto? ¡Ah, qué bonito! A ver, ¿qué es esto? Francis, ¿dónde me lo pongo? Por ahora en los comentarios llegan a ver cómo me pongo esto ¡Está muy divertido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Elder Opi, ¿eh? ¿Recompensa? ¡Puesto 6! ¡Ey! A ver, quiero hacer esto ¡Señor de la gente! ¡Ey! 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 ¡Eso es divertido! ¡Mira esto! ¡Ey! ¡Ey! y y ah 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 que bonito ah 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 ¿Qué es lo más bonito que he visto en mi vida? етbo, no patebo, no patebo, no patebo, no patebo... Bueno, ya paro porque si no lo hago... Lo hago ya.. Me tiro, yo... Es que me tiro, eso fue lo más divertido que he tenido el día de hoy De hecho el titular se me llevará viajando con estilo Ay... dios dios... Ahora es que tengo que hablar contigo. Ok, no tengo nada que hablar contigo. ¡Lulu! ¡Hola, Lulu! ¿Algún día me encontré así como tú? Con ella puedo... ¿Qué tal tú? No, no, gracias. No quiero resetear mis cuentas. No sé cómo ponérmelo. ¡Ay, qué malo! Esto ahora fue lo más... Lo más divertido que he tenido el día de hoy. ¡Ay, Dios mío! Es que me acojono yo solo. ¡Me acojono yo solo! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola, sí bien! Y ya... Un día atrás, dos puntos, y... No importa, lo puedo hacer. Sí, solo damos la misión. Eh, que no puedo. Creo que es que no puedo. ¡Hola! 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 No, gracias. Ahorita no estoy... Ahorita no... Órale. Órale, me llegó un mensaje. A ver, tiempo. Mira, Roblox, el juego más sexy del 2006. Roblox, subido por el Señor X. Órale, el Señor X... De hecho, Roblox debería jugarlo. Y ahora que lo pienso. Ok. Pero bueno. Quiero dejar el video hasta aquí. Porque hasta ahora ya me... Me estoy acojonando demasiado. De hecho... No puedo dejar de reír. Así que... Nada. Nos vemos en la próxima edición de... Dragon Ball Online. Haz tu bailecito. Ten, 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 ten. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ja, ja.